Vienen a las subvenciones y adaptan el proyecto a la subvención y a los criterios de puntuación de esa subvención. Lo lógico sería hacer un proyecto, el que quieres hacer, con el guión que quieres trabajar, y luego ver si consigues la subvención. No hacer un proyecto pensando en la subvención. Pero, efectivamente, como los incentivos fiscales en España no funcionan, o tampoco se está apoyando en buscar financiación fuera e intercoconucir, sino que hay ninguna manera, porque yo entiendo que coproducir con otro país no es ir a la desesperada. Yo creo que está muy bien que los proyectos se abren a otros países, a los productores, que hay actores europeos o no europeos que aportan al proyecto mucho más. Entonces hay que ver cómo encajamos, que esa libertad de un director o de un productor en querer hacer un proyecto en el que creen, que además tiene el apoyo de ventas internacionales o tiene la proyecta y que además se le puede dar financiación en nuestro país o en cualquier otro país como se le puede dar financiación para que pueda sacar adelante el proyecto. El problema es que entra en el juego tantas normas, tantos organismos distintos, que es complicado coordinar todo eso. Pero yo creo que hay otra manera. Además, yo creo que hay que aprovechar. Hay productores que tienen muy buenas experiencias co-conduciendo con otros países y yo creo que hay otra manera que aporten a otros esa propia experiencia de cómo han conseguido un contrato, cómo han conseguido contactar con un productor en un país concreto, lo que es bueno, ya no es tanto en Europa, que yo creo que es más fácil, pero con países que no son europeos, pues a veces dices, oye, habría que aprovechar el conocimiento de estos productores que han conseguido coproducir con estos países para otros productores que puedan aprender de esto. Nosotros hay que encontrar la manera entre todos, no solo por los localismos oficiales, sino también por el sector de coordinarnos y de aprovechar un poco la experiencia de todo. Y eso ser capaz de adaptarlo en una normativa que al final tiene que existir, porque los incentivos fiscales exigen una nacionalidad determinada, porque las subvenciones exigen que al final haya un equipo técnico y artístico del propio país o europeo, porque dices, claro, estás dando subvenciones, pero no vas a dar un personal de un, ¿sabes? Entonces, al final, en ese todo rebroto, pues hay que encontrar la manera de que los proyectos se hagan porque es bueno el proyecto, no porque consigo los incentivos para que la subvención pueda llegar y adaptar el proyecto a ese proyecto.